¡Charo! ¡Charo! ¡Charo, te juro que pensaba decírtelo! ¡Charo, nos íbamos a casar! ¡Estoy enamorado de ti, Charo! ¡Lo de Reina ya pasó! ¡Por favor, créeme! ¡Charo! ¡Charo, ábreme! ¡Charo! Mamá, por favor, abre. Soy Grace. ¡Ya! Joel, convence a tu padre. Necesito hablar con ella. ¡No, papá! No quiero que le hagas más daño a mi hija. No, Joel. Cuando conocí a Reina, era un mocoso inmaduro, ¿entiendes? ¿Cuántos años tiene tu hija? Shirley tiene 21. 21. ¿Y en 21 años no pudiste decirle la verdad a mi mamá? No quería perder a tu padre. ¡Pues ahora la has perdido! Entiendo que estás molesto, hijo. ¡No, tú no entiendes nada! Papá, yo podría perdonarte. Podría perdonar el que hayas engañado a mi mamá. Pero lo que no te puedo perdonar es que nos hayas abandonado. nos dejaste solos. Te fuiste con tu otra familia. Lo del accidente. Lo del accidente fue mentira, ¿verdad? Fue mentira. ¡Te lloré! ¡Todos te lloramos! Tú siempre dices que yo soy un irresponsable, pero aquí el único irresponsable eres tú. Nunca. ¡Nunca! ¡Nunca te lo voy a perdonar! Joel. ¡Joel, no te vayas! ¡Joel! 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 ¡ampañobal sixteen! ¡ regularly has videoeders! ¡yo! Gracias.